Y acá estamos Mario con este partido de Copa y la posibilidad de ver estos dos equipos de nuevo tras un encuentro de ida muy parejo, con la necesidad de romper esa igualdad en los 90 minutos que se vienen o, pueden ser hasta más, o penales, o, o, o. Puede ser todo lo que vos quieras, pero no fue malo el partido, fue bastante parejito, pero ahora este equipo local, con el apoyo del público, creo que lo va a sacar adelante en los primeros 90 minutos. Los de fuera son de palo, Mario, los de fuera son de palo. Pero apoyan siempre y cuando el equipo juegue bien. Imposible quitarle la mirada en el partido de hoy al Pipita Higuaín. Mario, lo haces y te castiga, como esos defensores que una vez se olvidan que el Pipita está en el partido y solo lo recuerdan cuando lo ven festejar. Y sí, el Pipita es así, este aparece por cualquier lado y por cualquier lado convierte, es el rey del área. Este es el equipo titular de la Juventus. Esta formación obliga a la mitad de la cancha a tener que cumplir con varias funciones, la posibilidad de ir al frente cuando el partido lo permita, pero la necesidad de asistir a los del fondo cuando el rival intente agredir, intente atacar. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camisita del Barcelona. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Muy buena recuperación de la pelota, buena entrada. Pésimo servicio. Esa pelota no es más de ellos. Alexandro Hernández. Pierde la pelota en peligro. Muy buena. Y así le pega la pelota. Le pega. Gol. Es significativo el primero del partido. Ha caído. Hoy festejo en la grada. El gol que les da la ventaja en la serie, Mario, pero queda partido y lo tienen que saber aguantar. Sí, yo creo que ahora las emociones se tienen que tranquilizar. Ya consiguieron lo que buscaban, ahora hay que saber cuidarlo. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Alexandro. Va a jugar por el costado. Ha sido un pésimo centro. Se ha encontrado con la pelota. Recibe mucha presión del contrario, pero sale Iroso. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. No hay que adelantarlo. Los contrarios ahora se quedan con la pelota. Quizá por acá encuentran la oportunidad. El pipí, Teguay. Gol. Gol. La verdad es que la eliminatoria está espectacular, pero no se pueden relajar. Con este marcador, así se quedarían afuera. Tienen que ir a hacer otro. Vaya cabezazo, Mario. Tenía que haber tirado tres días antes para pararlo. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Y la pizarra, por ahora, uno a uno. Con la pelota, Sergio Busquets. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Esto es fútbol asociación. Va con el zapatazo. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Puede ser. Se viene el bombazo. Le acaban de sacar la pelota. Cuatro a Samoa. Va a tirar la pelota para afuera. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano. Buscando espacio. Ahí está. Vaya golazo que han clavado. La verdad que la emoción se palpa en este partido. Con este resultado tan clasificado. Pero si le llegan al segundo gol, se le quedará afuera. El partido por ahora. Dos a uno. Con la pelota, Sergio Busquets. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan. Esperando un espacio. Se juega el fútbol con las manos ahora. Suárez. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Suárez. Ha conseguido muy bien ese balón. Meten al arquero en el juego de posición. Está atacando con apoyo. En el toquetillo de... Le pega y pasa cerca la pelota. Ha estado formidando el arquero. El árbitro señala un tiro de esquina. ¿Qué tal esta? ¿Lleva peligro? No es buena. Lleva la pelota a zona de peligro. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Marito, últimos 45 minutos los que se vienen a continuación en esta dramática eliminatoria para recordar que... Lleva la pelota a la parte inferior. Y, por ejemplo, me guste la pelota. Lo que se hace cuando se va a la pelota. No me guste que pasa... Lo que haces con el balón. No me guste que salga nada. No me guste que pasen los pies. No me guste que ya sea un plástico. No me guste que pases ni el calo. Vamos a ir al fondo. Ya estamos viendo el balón. Cuarto irse o al fondo. Es que se va a jugar el balón. Y, por ejemplo. Es que pasas que se van a darle la pelota a la pelota a la pelota. Lindo cambio el que tenés cuando desde el banco sale Leo Messi, ¿no? Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Se le ha escapado la chimbomba. Ahora Jordi Alba va a jugar por el costado. Se acerca zona de ataque. Se empiecen a juntar los albañiles. Con la piocha cae la defensa a destruir el trabajo de los albañiles. Ahora Jordi Alba. ¿Podríamos resaltar algo en los 45 primeros minutos de Higuaín? Fernando, yo creo que no hay objeción alguna con este jugador. Está haciéndolo muy bien, ha hecho un gol y el equipo gana. ¿Qué más quiere? Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Le pegó un zapatazo. Luisito Suárez. Entra en zona de peligro. Ya perdí la cuenta de los toques. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. De aquel más 30 minutos le queda en el partido. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. La redonda es suya. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Quiere pegarle. Buen rechazo del arquero. Están en una muy buena posición. Leónel Messi. Y ahí se queda con la chimbomba. Aquí puede haber una oportunidad. Buen anticipo de los del fondo. Juegue el balón de vuelta. Está transitando el perímetro del área. Buscando un espacio. Esa era una buena oportunidad. Alexandro. Transporta la pelota a zona de ataque. Hernanés. Empiecen a grabar, señores. Este es una orquesta. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Isaac. ¿Qué de arco? Está todo listo. Se va a hacer el cambio. Lionel Messi. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen. Se abre espacio y puede... Luisito Suárez Bonita. Es que hay que decirlo de nuevo. El fútbol te da lo que le entregas. Habían generado muchas ocasiones. Y estamos jugando mucho mejor que el contrario. Y por fin lo pueden festejar. En la pizarra la evidencia de este festival de goles. Dos a dos. Marquisio. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Entra el jugador y quizá tenga una. Higuaín. Mete las manos el arquero y se queda con el balón. Qué bien ha tocado. Tiempo para centrar tiene. Le dan espacio además. Con la pelota Sergio Busquets. Se van a jugar 120 segundos más en el partido. Qué dira. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Es el final del partido. Dos a dos. El marcador agregado. Les da el boleto a la semifinal, Mario. Una gran oportunidad de llegar a la final. Trabajaron muy duro para esto. De la fórmula. De la hora que la vériga. El dalecia. De la fórmula agregado. De la fórmula. De la fórmula. Los ha apostado. Yo, chicos.